Venir a conocer acá a la ciudad y nada, ahora que soy lo grande es suficiente para entender toda la historia, vine y nada, es muy emocionante saber que Victoria Aguirre fue muy generosa y vio la maravilla, que ahora es una de las maravillas del mundo, de las cataratas y aportó para que todo el mundo pueda venir a conocerla y que sea lo que sea hoy, lo que es hoy.